Música En esta semana se realizó la semana de actuaría, fue importante para nosotros los actores de la FESA Catlán debido a la recreditación. Este aspecto es muy importante para nosotros, para la facultad, porque es una evaluación a nivel nacional y es con respecto a otras instituciones, por lo tanto como pertenecientes de esta comunidad nos importa demasiado y es una evaluación que le otorga a la carrera credibilidad y aparte para el currículum todas esas acreditaciones son muy buenas. Música Me gusta la semana de actuaría porque hace que todos los estudiantes nos unamos y participemos en actividades deportivas, en asistir a conferencias y así podemos escuchar sobre qué nos pueden enseñar los ponentes, sobre su trabajo y lo que están haciendo. Me gustó mucho una conferencia del profesor Aldo Mau que hablaba sobre el estudiante de actuaría al egresar, cuál es el salario promedio y las carreras de actuaría en distintos países. Me daba un enfoque muy bueno y hablaba muy coloquialmente y me gustó. La reacreditación es muy importante porque nos ayuda a saber que se están impartiendo bien las materias, que tenemos una organización buena y nos puede como dar un nivel de en dónde estamos y hacia dónde queremos ir en cuanto a organización de la institución. Música 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 Música